Me eché a correr como un tonto, huyendo absolutamente de nada, sintiendo una angustia horrible, pero sin perder la calma. Lo mágico casi nunca se puede olvidar, apreciar lo que tienes cuando lo tienes, y tratar de no perder lo que la vida te trae. Y si se puede evitar, nunca llegar a perderlo, quizás sea muy bueno a veces estar solo, apreciar y echar de menos la presencia de otro, verte muy de mañana desvelado ante el espejo, repitiéndote mil veces, no debías de haberlo hecho. Me eché a correr como un tonto, huyendo absolutamente de nada, me eché a parar, sintiendo una angustia horrible, pero sin perder la calma. Ahora solo en mi lecho veo que me faltas mucho, que por muy lejos que estés siento tu presencia, que las nubes se han quedado muy altas arriba, y que en lugar de sonrisas solo me sale salivar. Se fue una despedida muy dura y absurda, como siempre al despedirme me consumía la angustia, de mi mirada atrás, pero no lo hice. Adelante se fue mi mirada, muy atrás quedó mi alma. Lo mágico casi nunca se puede olvidar, apreciar lo que tienes cuando lo tienes, y tratar de no perder lo que la vida te trae, y si se puede evitar, nunca llegar a perderlo. Me eché a correr como un tonto, huyendo absolutamente de nada, saliendo en angustia horrible, pero sin perder la calma.